Continuamos con el tema y es importante también abordarlo desde distintas perspectivas. Un punto que no se ha tratado con el respeto que merece por supuesto y la importancia es que al menos 20 adolescentes lograron darse a la fuga un día antes de que ocurriera esta tragedia en el hogar seguro Virgen de la Asunción, ubicado allá en el municipio de San José Pinula. Lamentablemente todavía no existen datos oficiales sobre estas adolescentes, por lo cual la búsqueda es muy complicada. Varias alertas Alba Kenneth siguen activas a cuatro días de la fuga masiva en la casa hogar seguro Virgen de la Asunción. Sin embargo, muchos de los boletines de búsqueda no han podido ser publicados por la coordinadora a razón de carecer de datos suficientes de los menores. Según la representante de esa entidad, Suil Macano, de los 25 adolescentes desaparecidos, solo tres han logrado ser ubicados. Los boletines de los niños, de los adolescentes, hombres y mujeres están por elaborarse toda vez que estamos en la búsqueda de las fotografías y de los que ya teníamos fotografías por algún antecedente ya fueron elaborados. Cabe mencionar que de esas 25 alertas, una ya está desactivada y dos están en proceso de desactivación. Las demás alertas continúan siendo objeto de investigación.